El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Hidalgo, Napoleón González Pérez, entregó las obras de modernización del módulo de riego 1, líneas de conducción de agua que beneficiarán a productores del agroestatal en el municipio de Mestitlán. Los trabajos que derivan del programa Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola son el resultado de los apoyos que gestionan los beneficiarios a través de los gobiernos federal y estatal mediante el componente rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos de riego. Dicho proyecto constó de la modernización y revestimiento con concreto de canales de 630 metros y el entubamiento de una línea de conducción con una longitud de 1,648 metros. En el acto inaugural del designio agrícola, González Pérez destacó la importancia del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Hidalgo, al ser un programa que promueve el fortalecimiento de las unidades y distritos de riego para impulsar el desarrollo del campo. Recordó que este proyecto en específico tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia del uso del agua, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles y maximizando la productividad de nuestros agricultores.